La señorita Denise Gutiérrez localiza The Hello Seahors esta noche rey Aunque tú me has dejado en el atando Aunque tú has muerto en todas mis ilusiones Aunque tú me has dejado en el atando Aunque tú has muerto en todas mis ilusiones En vez de maldecirte con gusto en color En mis sueños te colmo, en mis sueños te colmo De bendiciones De bendiciones Hoy mi cuerpo necesita de ti saber Que la dosis perfecta está en tus caderas Hoy mi alma sabe que estás bien Pero tú, tú dime quién estará para aliviar mi dolor Si ya no estás Y todos juntos Hoy te va Pero sé que volverás Porque lo que yo te di No lo encontrarás jamás Esas noches Esos días Cuando tú te retorcías en mis brazos Cuando veíamos estrellas De bendiciones De esas que abrazan la tierra con su luz Hoy me llamas Y me dices Que me pagas tu presencia Que has hecho las maletas Que has hecho las maletas Que hoy dices Que la dosis perfecta Que la dosis perfecta está en tus caderas En tu beso Tu sonrisa Tu cabello Y ese cuerpo que me eriza Hoy mi alma sabe que estás bien Hoy mi alma sabe que estás bien Pero tú, tú, tú dime quién estará para aliviar mi dolor Si ya no estás tú Y después se rompen el cielo juntos Sé Esa forma tan tuya de ser el amor Y estallar Sé Al llegar Yo no puedo aceptar Que hoy te va Y si aún me debes Un guardo De mil batallas Y tome Yo no quiero No quiero cobrar Yo solo quiero Que tú Te quedes aquí Lele Hoy mi cuerpo necesita de ti Saber que la dosis perfecta está en tus caderas Tu beso Tu sonrisa Tu cabello Y ese cuerpo que me eriza Duro Hoy mi alma sabe que estás bien Pero tú, tú, tú dime quién estará para aliviar mi dolor Si ya no estás tú ¡Un, dos, tres, tres! Hoy mi cuerpo necesita de ti saber que la dosis perfecta está en tus caderas Tu beso, tu sonrisa, tu cabello y ese cuerpo que me he guisado Hoy mi alma sabe que estás bien, pero tú, tú, tú dime quién Estarás para aliviar mi dolor si ya no estás tú Es el banderón rock y rock, en la combinación de mis conscientes y los cinco Hoy mi cuerpo necesita de ti saber que la dosis perfecta está en tus caderas Tu beso, tu sonrisa, tu cabello y ese cuerpo que me he guisado Hoy mi alma sabe que estás bien, pero tú, 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 dime quién Estarás para aliviar mi dolor si ya no estás tú Un aplauso, feliz, panchón, juntos, la dosis perfecta, sí señor Felicidades, panchón y gracias